¿Cómo automatizar una cuenta de TikTok y empezar a ganar desde 200 hasta 1000 dólares al mes? En este vídeo vamos a hablar sobre la automatización de TikTok, es decir, crear una cuenta y subir contenido a TikTok en el que no sales tú. Y obviamente monetizar esa cuenta de TikTok no solamente con las visitas, sino también vendiendo productos o servicios, ya sean propios o como afiliado. Quédate porque en este vídeo lo vamos a ver todo. Veremos ejemplos, veremos también nichos para cuentas de TikTok y veremos un caso práctico de facturación con una cuenta de TikTok de una persona con la que he estado hablando. Yo siempre había pensado que TikTok no era absolutamente para nada rentable y ya que nosotros hacemos automatización de YouTube, es decir, creamos con canales automatizados para generar ingresos con esos contenidos, ya que a día de hoy YouTube es prácticamente la única red social que mejor te paga por visitas, pues entonces no había barajado muchísimo esta posibilidad. Vamos, que ni siquiera me había planteado crear contenido automatizado en cuentas de TikTok. Pero he estado hablando recientemente con personas que precisamente llevan meses ganando dinero con esto. Yo siempre me había preguntado por qué había tantísimas cuentas creando contenido automatizado en TikTok, si realmente lo que era en sí la plataforma no era demasiado rentable ya que lo que te pagan por cada mil visitas es bastante bajo. Es decir, necesitas millones y millones de visitas al mes para poder generar unos cuantos ingresos. Y es que analizando varias cuentas de TikTok y hablando con algunos creadores de esas cuentas, acabo de averiguar realmente lo sencillo que puede llegar a ser crear una audiencia en TikTok y monetizar en la plataforma no solamente a través de las visitas, sino también con una monetización externa. Es decir, la comercialización de productos y servicios a través de esa cuenta de TikTok. Como por ejemplo, afiliados de Amazon, colaboraciones con marcas, membresías, libros digitales, plantillas de diseño o incluso hasta formaciones online. Igualmente también todo lo que tiene que ver con marketing de afiliados, pero con la ventaja principal de que accedes a la audiencia de manera gratuita sin tener que invertir en publicidad. Por así decirlo, cómo utilizar esa audiencia de TikTok para generar ingresos que vayan muchísimo más allá de lo que te paga la plataforma. Por lo tanto, vamos a ver bastantes ejemplos aquí de cuentas de TikTok y obviamente también vamos a ver los vídeos y cómo podríamos crear estos de manera más simple o automatizada posible. Obviamente ni siquiera tienes por qué salir tú delante de la cámara, sino que puedes hacerlo con inteligencia artificial o incluso delegando esa creación de vídeos. En primer lugar, vamos a ver qué consideramos contenido automatizado y los posibles nichos que se podrían crear en TikTok. Para ello, obviamente, como mejor podemos averiguarlo, es viendo ejemplos. Bueno, el contenido automatizado es contenido que realmente no te ocupa demasiado esfuerzo crear ese tipo de contenido, ya que normalmente sueles extraerlo de otras plataformas o incluso de plataformas de contenido gratuito sin derechos de autor y que puedes hacerlo con relativa facilidad. Al no tener que salir tú delante de la pantalla, pues es un contenido bastante fácil que incluso puedes delegar en otras personas. Incluso también puedes hacerlo con herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo Flicky o Pictury. De hecho, ya hay personas en Fiverr que incluso hasta por unos 15 dólares te pueden hacer 12 o 13 vídeos verticales. Más o menos estos vídeos suelen durar entre 20 a 30 segundos, así que son bastante fáciles de crear. Como te he comentado antes, es un contenido fácil de crear porque también puedes extraer fragmentos de vídeos de YouTube, de podcast o incluso de otras redes sociales. Igualmente puedes hacerlos completamente originales y con un formato corto descargando contenido gratuito, como por ejemplo de plataformas Pexels y Pixabay. Ya que TikTok no suele ser tan exigente con el tema de la originalidad de contenido y obviamente si es contenido original, pues muchísimo mejor, pero también puedes extraer un poco de fragmento de aquí, un poco de fragmento de allá, utilizar el formato espejo... Y bueno, por así decirlo, TikTok no es tan tiquismiquis como YouTube. En cuanto a los nichos que yo he visto y que suelen tener mejores rendimientos y que también suelen ser los que más se repiten en TikTok, son como por ejemplo aquello sobre crecimiento personal. También los de relaciones personales, casi siempre en torno a hombres de alto valor, mujeres de alto valor, cómo ligar, cómo hacer de irresistible, cómo encontrar pareja y ese tipo de cosas. También sobre temas de finanzas o empresariales. Dentro de estos podemos encontrar contenido motivacional, biografía de personas famosas o de grandes empresarios o de grandes empresas o incluso hasta criptomonedas. También algo que es bastante común son aquellas cuentas dedicadas a subir fragmentos de directos de celebridades, tiktoker, influencer, etc. Es decir, todas aquellas cuentas dedicadas un poco al salseo. Son cuentas en las que normalmente, bueno, pues se habla de los acontecimientos que han pasado en la vida de personas famosas o de influencers. Igualmente suelen utilizar fragmentos de los directos que estas personas hacen en otras redes sociales. Igualmente hay cuentas que no solamente se dedican a subir fragmentos de directos, sino que también narran la biografía de personas famosas, celebridades, actores y actrices. Bueno, en definitiva, también todo lo que es ese famoseo, ese contenido de celebrity. Algunas que también me parecen muy interesantes y muy bien enfocadas a la monetización externa, es decir, a comercializar productos y servicios, son las cuentas sobre resúmenes de libros o contenido de literatura. Puede que en cuanto alcance estas cuentas no sean tan populares como por ejemplo las de salseo, pero seguramente que generan muchísimo más con los afiliados y con los productos propios como por ejemplo ebooks, relatos, membresías... Y en ese caso las visitas no les importan tanto. Realmente el contenido de nichos es bastante variable. También hay cuentas sobre fitness, sobre alimentación, recetas... Realmente casi de todo lo que se te ocurra. Yo creo que las que suelen tener más éxito son las de celebridades porque normalmente tratan sobre acontecimientos bastante virales en la plataforma. Aunque las cuentas destinadas a motivación e emprendimiento suelen tener también bastantes visualizaciones y suelen siempre contar con algún tipo de fuente de monetización externa. Es decir, que no solamente generan ingresos con las visitas que tienen en TikTok, sino que también comercializan algún tipo de producto o servicio. Como por ejemplo lo que te he estado comentando, afiliados en Amazon para libros sobre emprendimiento, algún tipo de formación, un ebook propio o como afiliado, algún tipo de formación también o incluso plataformas y herramientas para ayudarte a gestionar tu tiempo, calendarios en Canva, plantillas, diseños... Bueno, casi todo lo que un emprendedor digital podría utilizar. También están aquellos contenidos generados por inteligencia artificial, simulando avatares o contando historias ya sean reales o ficticias, pero haciéndose pasar por ese protagonista. Incluso también las historias de Reddit o los relatos de terror, pues también incluso las historias de Reddit o los relatos de terror también son bastante populares. Para matizar un poco también me gustaría decirte que no solamente puedes utilizar ese TikTok para generar dinero en la plataforma o para recomendar productos y servicios, hacer colaboraciones con marcas, etcétera, etcétera, sino también como una plataforma en la que te puedas exponer y tener, por así decirlo, una promoción gratuita de tu canal de YouTube o de tu propio Instagram. Ya que YouTube, gracias a las visitas, se vuelve bastante más rentable e Instagram para el tema de colaboración y comercialización también es un poquito mejor que TikTok, pero al no tener tanto alcance, pues pierde bastante. Ahora vamos a ver un ejemplo real de monetización exclusivamente en TikTok. Esta cuenta lleva publicando contenido aproximadamente 6 meses. Y la creadora, muy amable por su parte, nos ha cedido las estadísticas para hacer una especie de aproximación. Por ejemplo, en los últimos 60 días ha generado 40 millones de visitas y solamente en el mes de marzo generó 125 libras. Que más o menos al cambio del dólar, pues serían unos 160 dólares. Ella me comenta que normalmente casi todos los meses puede generar entre 100 y 300 dólares, únicamente con lo que son las visualizaciones en TikTok. Pero también hay que tener en cuenta que le han ofrecido de 3 a 4 colaboraciones mensuales para hacer reseñas sobre productos de belleza y que por cada vídeo o cada colaboración que ha estado realizando con esas marcas cobra más o menos unos 150 dólares. El nicho de esta cuenta de TikTok es sobre celebridades y sube fragmentos de directos de influencers latinoamericanos. Bueno, no hay solamente fragmentos de directos de influencers famosas, sino que también hay como todo tipo de ese salseo, acontecimiento viral que sucede entre las relaciones que tienen los distintos influencers. Incluso también hace sus propias investigaciones y saca la noticia, por ejemplo, cuando un influencer ha criticado a otro y más o menos una especie de investigación. Es más o menos de lo que tratan sus vídeos y suelen durar entre 30 a 40 segundos. De hecho, tiene hasta vídeos de 4 millones de visualizaciones. Los consejos que la creadora me ha dado es que normalmente lo que hace es que suele estar pendiente más o menos de Twitter y las noticias que van sucediendo en el ámbito este del famoseo y publica de 3 a 4 vídeos al día utilizando fragmentos que se descarga del propio TikTok, obviamente quitando la marca de agua o incluso de otras redes sociales. Hay veces que incluso ella misma se pone a grabar los directos. Después lo edita todo desde su móvil utilizando CapCat y pone la voz automatizada desde TikTok. Ella me comenta que en este nicho es bastante importante subir bastante contenido ya que tienes más posibilidades de que alguno se haga viral y sobre todo ser casi de los primeros en hablar sobre ese acontecimiento viral. Esta cuenta no tiene ninguna otra fuente de monetización externa, pero sí es verdad que ha ganado bastante dinero con las colaboraciones con marcas de belleza. Por lo tanto, se encuentra generando aproximadamente entre 500 a 800 dólares al mes. Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos de monetización externa, no solamente con colaboraciones con marcas, sino que van mucho más allá y que se convierten prácticamente, yo creo, en la fuente principal de ingresos para este tipo de cuentas de TikTok. En primer lugar, tenemos esta cuenta de TikTok que está enfocada en la motivación empresarial o contenido sobre negocios o desarrollo personal. Sí es verdad que sus vídeos no tienen tanto alcance como la cuenta que hemos visto anteriormente que va sobre celebridades y acontecimientos virales entre influencers. Pero sí es verdad que está muchísimo más enfocada a comercializar una triología de libros en la que te deja, obviamente, el enlace de su biografía. A mí me parece una manera genial de comercializar tus propios PDFs, ebooks. Por ejemplo, si soy una persona que se dedica al mundo del fitness o al mundo de la nutrición o si tengo cualquier tipo de habilidad, ¿por qué no crear este tipo de ebook o pequeños productos o incluso venderlos como afiliado? El segundo ejemplo que se podría poner, aunque ya os digo que hay bastantes en TikTok, es esta cuenta sobre imágenes y vídeos realizados con inteligencia artificial. Al igual que la anterior, no tiene tanto alcance como las celebridades, pero sí está muy bien enfocada a la comercialización de una formación para aprender a hacer este tipo de imágenes con inteligencia artificial. Esta tiene un precio de más o menos 129 reales, que serían unos 30 dólares. También tengo que decirte que casi todos los productos que se suelen comercializar en este tipo de cuentas suelen ser productos bastante económicos. Aquí tenemos otro ejemplo sobre motivación empresarial o desarrollo personal. Este tipo de cuentas son súper comunes. También este contenido empresarial o de emprendimiento está destinado a la comercialización de un libro digital para aprender a realizar ventas online. Te recuerdo que este tipo de productos o servicios o membresías ni siquiera tienes por qué crearlo tú mismo, es decir, tú lo puedes recomendar como afiliado y llevarte una comisión de esa venta. Algo que he visto también bastante común y que me parece bastante rentable si se hace bien son este tipo de canales sobre trading o criptomonedas. Normalmente estos recomiendan algunos exchange de criptomonedas o incluso plataformas de trading que pagan muy bien por cada persona que se registra. Incluso hay algunos que se dedican a vender membresías a través de un canal de Telegram de pago. Obviamente se necesitan conocimientos sobre trading y criptomonedas para hacer este tipo de cosas, pero bueno, también lo que se trata es que si tienes alguna habilidad puedas monetizarla en redes sociales también ayudando a las personas o ofreciendo algún tipo de producto o servicio. Bueno, creo que se ha pillado bastante bien la idea con todos estos ejemplos. Y aunque obviamente no me parece una manera súper fácil de ganar dinero, es decir, tienes que publicar el contenido y obviamente tiene que ser un contenido de calidad para que a la gente le interese verlo, y además no vas a tener una tasa del 100% de acierto. Pero igualmente sigue siendo un modelo de negocio que puedes empezar prácticamente sin inversión. Es decir, lo único que tendrías es que invertir el tiempo de crear tú mismo el contenido o si acaso quieres delegarlo completamente, invertir ese dinero en la contratación de una persona que pueda crear el contenido por ti. Sobre todo si tienes tiempo para explorar este modelo de negocio que no requiere para nada de inversión, pues me parece muy buena idea. Obviamente también quiero saber qué estás opinando tú, así que déjamelo en los comentarios. Igualmente si estás interesado en lo que es la automatización de redes sociales y concretamente también en YouTube, que es bastante más rentable que TikTok, te voy a dejar por aquí un vídeo para que vayas a un tutorial súper completo sobre cómo crear canales de YouTube y empezar a generar ingresos.